Si, tu grupo ciclón Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tantos caprichitos Charay, lara Linda caprichosa Que buena moza ¡Epa! Ahora si ¡Vamos Mario! Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tantos caprichitos No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón Vintalmo Chibet Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tantos caprichitos No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón Así nomás, tan luchosa Rico, bueno